¡Hola a todos! Yo soy Mery y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Hoy haremos un bizcocho de naranja muy fácil y rápido de hacer, con poquitos ingredientes y que queda súper delicioso. Así que si lo queréis hacer, tenéis los ingredientes tanto en tazas como en gramos, abajo en la descripción y al final del vídeo. ¡Y ya empezamos! Lo primero que necesitamos son dos naranjas de tamaño mediano, en concreto estas dos pesan unos 550 gramos. Vamos a quitarles toda la piel con ayuda de un rallador y siempre intentaremos coger solo la parte naranja para que después no amarguen. Una vez que ya tenemos la ralladura de la piel de las dos naranjas, las vamos a pelar y para que queden lo más limpios posible yo lo voy a hacer con un cuchillo. Simplemente cortamos ambos extremos, la apoyamos en la tabla y vamos quitándole toda la piel. Ya la tenemos bien limpita, así que ahora la cortamos por la mitad y en varios trozos. Y si veis que tiene alguna pepita grande, pues se la quitáis. ¡Listo! Voy a hacer lo mismo con la otra naranja. A continuación, en un recipiente bastante amplio, vamos a poner la ralladura de la piel de las naranjas. Las dos naranjas cortaditas, 6 huevos y 240 ml de aceite, que en mi caso es aceite de oliva virgen extra, pero también podéis utilizar aceite de oliva suave, aceite de girasol o el que más os guste. Pasamos a batirlo todo muy bien con ayuda de una batidora eléctrica de aspas. Cuando ya tengamos toda la naranja bien triturada, le vamos a añadir 300 gramos de azúcar y una pizca de sal. Volvemos a batir para que todo el azúcar se integre. Por último, vamos a añadir los ingredientes secos, pasándolos previamente por un colador. Así que tengo por aquí 440 gramos de harina de trigo. Tamizamos bien. Y un sobre de levadura química o polvos para harnear, que suele rondar los 15 o 16 gramos. Tamizamos. Y en esta ocasión lo vamos a integrar todo muy bien con ayuda de un batidor de varillas manual o una espátula, lo que queráis. Pero hay que batir lo menos posible para que así el bizcocho nos quede muy esponjoso. En cuanto que veamos que no queda ningún grumito de harina, nuestra mezcla ya está lista. Para hacer el bizcocho yo voy a usar este molde circular que mide 20 cm de diámetro, al que le voy a poner en todas las paredes papel para hornear para que después sea más fácil de desmoldar. Como podéis ver, ya he cubierto la base del molde con papel para hornear y os voy a enseñar cómo lo pongo en las paredes. Simplemente cogemos un poquito de mantequilla y la pasamos por todas las paredes. Esto nos servirá para que después el papel para hornear quede bien pegado. Ahora se cortan unas tiras de papel y las vamos pegando a las paredes. Como podéis ver, el papel sobresale unos centímetros del molde. Y esto nos viene genial, ya que este bizcocho queda súper alto y si no, se desbordaría toda la masa. Terminamos de cubrir el otro lado con otro trocito de tira. Y nuestro molde ya está preparado. Así que ya vertemos la masa dentro de él. Y se va directo al horno. Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado, con calor por arriba y por abajo, a 160ºC o 320ºF durante aproximadamente 1 hora y 15 minutos. De manera opcional, para que el bizcocho quede más jugoso, podemos poner un recipiente lleno de agua caliente en el suelo del horno. Pasada 1 hora, cuando el bizcocho ya esté casi listo, para evitar que se ponga demasiado dorado por arriba, lo podemos cubrir con papel de aluminio o papel para hornear. En mi caso ha pasado 1 hora y 15 minutos y el bizcocho ya está totalmente hecho. Así que para comprobarlo, vamos a introducir un palillito justo en el centro. Lo llevamos hasta el fondo, lo sacamos y como podéis ver, sale totalmente limpio. Y ahora vamos a dejar que se temple sobre una rejilla durante unos 15 minutos. Pasado el tiempo, en mi caso ya puedo tocar el molde sin quemarme. Así que vamos a quitar el aro. Y también le quitaremos el papel para hornear de los laterales, que como podéis ver, se quita de manera súper fácil. Y el bizcocho queda muy bonito. ¡Mirad la altura que tiene! Por último, he cortado un trozo y como veis queda muy alto y con una pinta súper deliciosa. Así que ya mismo voy a pasar a probarlo. ¡Vamos! ¡Mmm! Está súper rico. Y su característica más destacada es que está muy jugoso, como si le hubiéramos puesto un almíbar por encima. Así que de verdad, este bizcocho está súper recomendado. ¡Uno de los mejores que he probado! Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro libro Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas. Que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. ¡Un besazo! ¡Hasta la próxima receta! ¡Adiós!